Bien, chicos, entonces vamos a continuar con esta perspectiva. No se olviden el tema, por si acaso, movimientos artísticos. Pero todo esto con una, perdón, movimientos artísticos contemporáneos, por si acaso. Contemporáneos, con una perspectiva. Contemporáneos, como respuesta al poder y conflictos sociales. Ese es el tema que estamos revisando. Tratar de distinguir e interpretar las principales corrientes o movimientos artísticos contemporáneos para comprender justamente desde la subjetividad, desde el criterio subjetivo, estas perspectivas. A ver, estuvimos nosotros revisando qué era propiamente el arte contemporáneo. Que es un arte que quiere crear conciencia. Que se produce en finales del siglo XIX. Específicamente, considero que toda esta parte del siglo XX, que es una consolidación de la perspectiva de la crítica política y social al pensamiento. Veíamos algunas de las corrientes, bueno, esto algo para tener en cuenta, pero vimos un poco el faubismo como aquella fuerza en el color específicamente. Esta violencia cromática que dice aquí. Tratar de evidenciar esta perspectiva en cuanto al faubismo. Vimos algo del cubismo. Sobre todo, nos centramos en la perspectiva de la destrucción de la óptica renacentista. Que es lo más importante, la visión del renacimiento como la perfección y la perspectiva del perfeccionamiento de todos estos elementos. Y de ahí estuvimos hablando un poco del expresionismo con la visión principal de la expresión de los estados de ánimo, que transmite un estado de ánimo. Tratamos de puntualizarlo sobre todo con la idea de la época en la cual se está generando esta perspectiva. Vamos a ir consolidando estas ideas, sintetizando los elementos más relevantes. Vemos que como elementos, lo más relevante, podemos puntualizarlo desde el dadaísmo, porque es un arte radical que rompe la norma social, moral y estética, que se basa en el absurdo, en aquello que nosotros no consideramos que es lo artístico. No podemos considerar tal vez dentro de nuestra mente una serie de, bueno, tal vez en la actualidad un poco, pero ver esto como arte sería algo chocante. Ver realmente entrar a una galería y encontrar el inodoro como la obra más importante. ¿Sí? Entonces sería algo no solo absurdo, sino que nos choca dentro de los cánones estéticos que tenemos. De que vamos a una galería de arte y vamos a ver lo más excelso de las características humanas. Donde realmente lo que se está tratando de sintetizar es que el ser humano no es solo ese elemento. Y que la realidad social depende mucho de la época, de la situación y del contexto. Entonces eso es lo que sintetizamos con esta perspectiva. En cuanto al surrealismo veíamos principalmente la visión principal o fundamental del criterio de esta profundidad psíquica del hombre, de los sueños, del inconsciente. Y creo yo que en la obra de Dalí es mucho más palpable esta perspectiva. Que parece realmente absurdo, pero en realidad es esto, la psique humana. Algo que se nos ha pasado por alto tal vez dentro de las expresiones sociales y artísticas. Que el pensamiento es solo la razón, el criterio racional, la ciencia como tal. Pero ¿qué pasa con los ámbitos de los problemas en cuanto a lo que nosotros vemos, entendemos de la realidad? Entonces el surrealismo trata de centrarse en esta perspectiva. Y vamos a cerrar con el constructivismo. El constructivismo tiene mucha carga política e ideológica. Este es uno de los ámbitos más importantes si hablamos de movimiento artístico contemporáneo. Está fundamentado en la escuela de Bauhaus en Alemania. Y esta escuela trata de relacionar la perspectiva social, la lucha política con el ámbito artístico. Con la consideración propiamente del arte. Aquí hay una unión de expresiones artísticas. No es solo la pintura, sino que también es cultura, arquitectura. Aquí hay una relación en el ámbito arquitectónico propiamente. La construcción de los elementos para comprender realmente la situación política que sufre o no un diverso grupo humano. Dentro de los movimientos artísticos, también, obviamente, no es solo la pintura, la escultura, la arquitectura. Está también, sobre todo, la literatura, la poesía, el cuento. Todos estos elementos se van interrelacionando dentro de la época contemporánea, tratando de dar respuesta a los conflictos sociales, de guerras. Vemos la mayoría de los movimientos artísticos están entre la primera, la segunda guerra mundial. Están hablando sobre la realidad de la industrialización, de la segunda revolución industrial principalmente. Son expresiones en color, en colores muy fuertes que por lo general utilizábamos, sobre todo el rojo, en esa manifestación de la realidad. Entonces, es muy interesante analizarlo desde este punto de vista. Vamos a ir con el arte popular, que está muy relacionado a esta perspectiva. Uno de los rasgos que diferencian a los seres humanos de otras especies es su creatividad. Esta característica se manifiesta con mayor fuerza, obviamente, en el arte. Es algo que nos caracteriza directamente como seres humanos y que, bueno, muchos de ustedes en sus expresiones artísticas pueden realmente evidenciar un bagaje cultural. No es solo el hecho del arte, sin más. ¿Qué vemos aquí? ¿Alguien conoce esa representación artística del arte popular? ¿Qué representa lo que ven en la imagen? ¿Qué es esta representación? ¿Ideas, opiniones? ¿Alguna vez han visto? El Día de los Muertos. El Día de los Muertos. ¿En qué ciudad, en qué país? En México, las Catrinas, las representaciones de la muerte mexicanas. Es algo propio de ese pueblo, pero que trastoca un elemento común, la calavera como la muerte. Pero con una representación particular. El arte tradicional como valor etnográfico, que el romanticismo identifica con el pueblo, y que se supone producido anónimamente por él. Es decir, el folclor. Lo propiamente folclórico, que viene de una palabra alemana. Que en realidad quiere decir justamente esta perspectiva de la expresión, no de un artista específico, no de Salvador Dalí, no de Duchamp, no de, qué sé yo, de cualquier artista que ustedes puedan considerar como un ícono del arte. Dentro de esta consideración, entonces, el arte popular es una de las expresiones realmente y manifestaciones de la realidad y de la perspectiva de los pueblos. En este ejemplo, la representación de la muerte, la representación de algo que, con lo cual convivimos todos, desde una expresión popular. En términos generales, el arte cumple criterios. Es un producto humano, no es exclusivo de una civilización. Representa, tal vez, a una civilización, pero no es exclusivo de esa civilización. Es cultura humana. Es el arte, en términos generales, es algo propio de los seres humanos. Tiene pretensiones estéticas, es decir, que tiene pretensiones de ser bello, de alcanzar la belleza, de tener simetría, proporción, pero no se queda restringido esta perspectiva. Si vemos, por ejemplo, en este caso, la proporción de las manos es superior a la perspectiva de los demás objetos, lo cual no es correcto frente a una perspectiva estética. No puede la mano ser más grande que la propia cara. Pero, ¿cuál es la idea? La representación del trabajo en las manos. Acuérdese de lo que decía Marx. ¿Cuál es el concepto más evidente dentro de la perspectiva de la lucha social de las clases? El concepto de trabajo. ¿Y dónde estamos realmente alienados? En el trabajo. ¿Dónde se están manifestando estas representaciones indígenas? En las manos, porque representan específicamente el trabajo. Por lo tanto, en términos generales, el arte cumple realmente una consideración de evidencia de lo que se está sucediendo, de lo que está pasando. Y el arte popular realmente es esta expresión culme de más allá de los movimientos artísticos. Por lo general, los movimientos artísticos o las obras de arte es para un grupo que tiene acceso a estas obras de arte. Ustedes pueden decir, sí, pero podemos ir al museo. Bueno, generalmente vemos muy poco en el museo de lo que en los museos privados o en las galerías privadas se tiene. En cambio, el arte popular puede llegar a todos, porque es la expresión del folclor. Arte popular no es simplemente una categoría inferior de arte, y esto debe quedar muy claro. Por lo general, nosotros entendemos al arte como aquello que está por encima de los criterios comunes de la estética. Pero el arte popular no es algo inferior, es una expresión misma de las ideas y de las creencias de la cultura. Es tanto una creación individual como colectiva. Es una perspectiva, es una visión, es una idea de la realidad. Por lo general, nosotros apreciamos una obra, qué sé yo, de Rembrandt, tal vez de Picasso, de Monet, de Manet. Pero cuando vemos una obra así, decimos, bueno, está simpático, pero no me gusta. ¿Por qué? Porque tenemos una perspectiva estética de la realidad. Y así funciona también nuestra consideración social. La forma de entender el mundo está muy ligada a estas perspectivas. Por lo tanto, debe estar o debe tratar de guiarse hacia una consideración más alta. El arte popular no es simplemente, entonces, una categoría inferior, sino el arte popular nace de premisas y contextos diferentes, pero puede aspirar al mismo valor del arte que así ha sido consagrado comúnmente. El arte popular realmente es una expresión, no es un producto aislado, sino es el resultado del quehacer humano general al interior de una cultura. Está muy ligado el arte popular a una cultura, a una perspectiva, a una forma. Ahí no prima la figura del genio individual en el arte popular. Puede haber expresiones artísticas populares con nombres específicos, pero tratan de representar una realidad común y comunitaria. Por lo general, los elementos que están ligados al arte popular son de esa cultura, no de un individuo. Por este motivo, suele hallarse integrado otras manifestaciones culturales. Los creadores de arte popular transforman la materia para elaborar producciones que satisfacen necesidades materiales y espirituales. Por eso están muy ligadas a los ritos, a las fiestas, a las representaciones. El arte no es solo esta consideración de estos elementos aislados. Vamos a cerrar esta perspectiva introductoria de lo que son los movimientos artísticos contemporáneos, el arte popular, porque vamos a ir introduciendo esta visión con los medios de comunicación y sus relaciones de poder. Cómo los medios principalmente determinan qué es lo que nosotros consideramos como lo correcto y lo incorrecto. Tomando en consideración solo el arte, vemos cuáles son las manifestaciones, qué son pensadores franceses, españoles, alemanes, en general europeos. Y siempre vamos dejando de lado la perspectiva de este mismo arte popular o la perspectiva del pensamiento latinoamericano. Dentro de la consideración en la que estamos, de los movimientos sociales y artísticos, los medios de comunicación y todos estos elementos, van determinando qué es lo que nos gusta y lo que no. Dónde debemos ser críticos realmente. Y recordando el ecologismo, el feminismo, el ecofeminismo. Algunos movimientos creen que, por ejemplo, la perspectiva ecologista es una perspectiva capitalista que toma la visión del movimiento ecologista para ganar dinero. La misma perspectiva dentro del arte. El arte es una crítica social. Finalmente debe tener ese fundamento o ser una expresión de su época. El renacimiento trata de renacer en cuanto a las ideas griegas y romanas. Por lo tanto, es un retomar la estética griega y romana, tratando de puntualizar algunos elementos. Es una expresión propia de su época. Pero ya en el arte contemporáneo vemos una característica que es definitivamente que cambia o que es fundamental. La de crear conciencia en cuanto a ámbitos políticos y sociales. Este organizador que les estoy planteando, por favor, ténganlo en su cuaderno, hace en su portafolio. Porque es importante tomar en consideración este elemento. Primero, bueno, históricamente sabemos que estamos dentro, creo yo, principalmente del siglo XX, que será a finales del siglo XIX. Pero el siglo XX ha sido conmocionado por algunos elementos que ya los hemos planteado nosotros anteriormente. Este cambio económico, este cambio de matriz productiva desde la perspectiva de lo agropecuario hacia lo industrial, es un cambio fundamental del sistema feudal al sistema capitalista, de las manifestaciones liberales, del movimiento liberal, de la crítica del marxismo, en lo artístico, en el arte en general, se va a ir manifestando de diferentes formas. Entonces, cerramos esta visión tomando en cuenta esto. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Entonces, no olvidarse. Aquí planteamos estos elementos, el organizador que les manifiesto, sobre todo no olvidarse que el arte popular, el arte tradicional, se supone producido por el folclor, por la realidad real de los pueblos. No le pertenece a una persona, sino al colectivo. Surge de la necesidad de la expresión colectiva, de la realidad en la cual nosotros coexistimos, vivimos y vamos generando conciencia. Si no hay dudas, inquietudes, entonces, en cuanto al tiempo, no se olviden cuál va a ser el objetivo. Relacionar este elemento con la realidad en la cual se está viviendo en esa época, como hacía yo el Sim, porque es una crítica. Vamos entonces a ir puntualizando la siguiente temática. Medios de comunicación y relaciones de poder. Hemos avanzado bastante rápido, pero bueno, la idea es que vayan siendo críticos. Frente a esta perspectiva, cerramos con esto, con esta visión. Medios de comunicación y relaciones de poder. Sabemos que los avances tecnológicos nos han permitido, por ejemplo, tener clases a través de esta plataforma. También es evidente, ustedes estarán comunicándose a través de las redes sociales mientras están en la clase, mientras están anotando lo que se ve. Estarán dentro de esta consideración. Tenemos en cuenta dos procesos de la revolución industrial. El cambio de matriz productiva, de la utilización del carbón y posteriormente de la utilización de lo que es la gasolina principalmente. Pero vamos introduciéndonos en una tercera revolución industrial. Los conceptos de comunicación e información, tal y como los entendemos en la actualidad, son relativamente recientes. Antes del siglo XIX. Dichos conceptos ni siquiera estaban separados del concepto de transporte en la antigüedad. Realmente eran lo mismo. Como entendíamos un mensaje a través de una carta que estaba ligada a un transporte. Solamente a partir del siglo XX, estos han adquirido una autonomía propia. La comunicación y los medios de comunicación son propios del siglo XX. Entonces, están relacionados con las perspectivas de los movimientos artísticos, ecológicos. ¿Cómo criticamos la realidad a través de medios de comunicación? ¿Cómo hacemos un análisis crítico de lo que está sucediendo en nuestro país? ¿O cómo sabemos que eso está sucediendo a través de estos medios de comunicación? Que ya no son parte de un transporte, que ya no lo vemos así, sino que realmente es independiente. En la actualidad disponemos de una, obviamente, variedad de formas de comunicación que no estaban tomados en cuenta con anterioridad. Pero todo nace desde la imprenta de Gutenberg del siglo XV. La imprenta de caracteres móviles de Gutenberg, que no es algo que, bueno, es algo novedoso en el siglo XV, pero no es una invención propia. Ya los chinos tenían caracteres móviles, sellos, que les permitían tener una perspectiva parecida en la utilización de la tinta. Pero Gutenberg lo hace masivo. ¿Qué es lo primero que ustedes creen que se utilizó o se generó en la imprenta de Gutenberg? ¿Qué es lo primero que se plasmó desde la imprenta de Gutenberg? ¿Qué fue el primer libro en masa que pudieron leer la Biblia? ¿Y por qué razón los protestantes querían? Miren los elementos como se van relacionando con la historia, cuando son elementos que los vemos en cualquier materia. Los protestantes, contraponiendo con la reforma protestante, se quería cambiar la perspectiva de la religión hegemónica católica, que daba sus misas en latín, hablaba en latín y tenía solo textos en latín, y la Biblia estaba en este idioma o en griego, tratando de llegar a todos. Por eso planteo esta perspectiva de la imprenta de Gutenberg. La Biblia, que es lo primero que se accede, en alemán principalmente, permite comprender que la comunicación es fundamental. Desde los orígenes en el siglo XV, XVI de la imprenta, y sobre todo en el siglo XX, vamos nosotros puntualizando algunos elementos importantes. Por ejemplo, el periódico. El primero de los elementos puntuales es el periódico, si bien ha existido desde el siglo XVII, solamente comienza a circular de manera masiva a partir del siglo XIX. ¿Por qué es fundamental el periódico? Nuevamente, desde la invención de la imprenta de Gutenberg, comienza a masificarse todos los libros. Y desde el siglo XIX, el acceso a la comunicación ha sido cada vez más de forma masiva, donde podemos acceder a la información de una manera mucho más relevante. Me he puesto un diario madrileño hablando sobre una perspectiva. La Segunda Guerra Mundial. La gran batalla entre alemanes y aliados prosiguió en la cercanía de París. Alguien ha escuchado, sabe, por ejemplo, de los diarios alemanes. Los diarios alemanes, no encontré específicamente una imagen que pueda ser clara por el lenguaje y por estas consideraciones, pero los diarios alemanes tenían una perspectiva en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era el objetivo del diario alemán? ¿Alguien conoce, tal vez, la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué le dieron énfasis a la comunicación en la Segunda Guerra Mundial? ¿Al diario y a la radio? Fueron los dos elementos, o los panfletos, por ejemplo. Fueron los dos elementos relevantes. Miren aquí, Hitler, una de las principales emisiones radiales. ¿Por qué era importante para la Segunda Guerra Mundial estos medios de comunicación? Para fomentar sus ideas. Muy bien, una, para fomentar las ideas. Los diarios alemanes en la Segunda Guerra Mundial solo exponían la perspectiva alemana. No había otra visión. Es decir, todos los diarios eran de esta visión. Y el conjunto nazi por sí mismo delimitaba qué cosas salían y qué no. Es fundamental el diario como medio de comunicación. Lo que nosotros leemos, lo que nosotros vamos viendo, nos va generando una perspectiva, una idea de la realidad. Esa idea de la realidad está construida en base a lo que leemos, vemos, observamos, analizamos y, sobre todo, entendemos del mundo. Pero muchas veces esto está rastocado bajo intereses particulares. Ahí debemos ser críticos. Realmente es importante tomar en cuenta esta perspectiva. Un hecho histórico, por favor, no olviden en cuanto a la radiodifusión y el radio en sí mismo. El 12 de diciembre de 1901, el físico italiano Marconi inventa la radio al conectar por primera vez Europa y América por medio de una señal radiotelegráfica, una fecha histórica en el desarrollo de las comunicaciones modernas. Y este es el punto central donde nosotros podemos decir, se masifica la comunicación. Desde la invención de Guillermo Marconi en 1901, que permite realmente llegar de un continente a otro con noticias en ese momento. Siglo XX es realmente el siglo de las comunicaciones. Desde sus inicios, en el siglo XX, la radiodifusión, esto es, la comunicación de sonidos por medios de onda de radio, produjo admiración y encanto entre el público por su capacidad de brindar noticias y entretenimiento. Pero aquí va el punto. No solo eso. Hitler se dio cuenta que era la forma más eficiente de llegar a todos y de imponer ideas, de imponer su ideología, a través de los medios masivos. Existen novelas que no directamente hablan, me refiero a literatura, que habla sobre esto de una forma paradójica. Por ejemplo, hay un texto que se llama 1984, donde se expone una perspectiva de esta manera, que se intenta mostrar cómo la comunicación, cómo los medios de comunicación, principalmente son fundamentales para difundir e imponer ideas. Y Hitler es un caso muy específico en este caso. Invirtió mucho en esta radiodifusión, envención de Marconi. Bueno, evidentemente, dentro del siglo XX, la televisión ha sido, desde su invención, uno de los elementos más relevantes, una de las perspectivas que mayormente masifica y sobre todo evidencia la perspectiva de que el ser humano está interconectado con la realidad a través de estos medios. Bien, y en la actualidad, creo yo que uno de los elementos fundamentales en los últimos años ha sido la producción del auge del Internet. Para poder alcanzar información en la actualidad y previa a la televisión, todo se conocía a través del cine. Hitler también generaba sus reuniones en las salas para saber lo que estaba sucediendo en la guerra. A través de la televisión tenemos un acceso masivo, pero la conexión a Internet es un sistema global que interviene varias redes de comunicación. Entonces, tenemos la posibilidad de estar en contacto en segundos de lo que sucede alrededor del mundo. La mala utilización de los medios de comunicación a través del Internet trastoca la información. ¿Por qué razón? Porque cada persona puede en la red dar su opinión. ¿Qué pasa? Bueno, es verdad, ustedes pueden decir, en la televisión también depende de las necesidades del canal, lo que el canal quiere exponer. Pero para que una noticia salga al aire, sea expresada, puede haber fe de ratas, nadie dice que no, puede haber errores. Pero debe estar guiada por una edición, por alguien que lee, que edita, que analiza, antes de que se publique. Las redes sociales y sobre todo el Internet no tiene ese filtro. O ese filtro demora en llegar. Por la opinión. Por ejemplo, si nosotros vemos el caso de la enciclopedia Wikipedia, tiene gente que está detrás editando, pero la información está actualizándose todo el tiempo. Significa que el momento en el que yo abro, puedo ver una información que es errónea. Solo poniendo ese caso, más aún en las redes sociales. Realmente en los medios sociales que se basan en la opinión, depende mucho de su criterio, de su perspectiva, ya no tanto solo de esta consideración. Vamos a hacer, finalmente, cerrando ya esta clase, un análisis crítico. ¿Qué beneficios y qué perjuicios nos traen las redes sociales? Con eso cerramos. ¿Qué beneficios y qué perjuicios nos traen las redes sociales? Bien, jóvenes. Con eso terminamos. Ahí podemos cerrar el video. Tomo lista.